Enrico Caruso era un artista incomparable, tenor italiano que memorizó más de 60 óperas, que se permitía cantar en francés e inglés con un fuerte acento napolitano. Buena parte de su fama se debe a sus grabaciones, pues fue uno de los primeros cantantes en hacer discos. El pico de su fama llegó el 8 de abril de 1904 con Matinata, una canción compuesta exclusivamente para ser grabada. El entusiasmo que despertaba en sus discos fue retomado por Werner Herzog en su película Fitzcarraldo, donde un aventurero y melómano alemán desea construir un teatro en la provincia brasileña del Mato Grosso para que Caruso se presente. En su descabellado plan, piensa transportar los materiales de construcción en un enorme barco por el Amazonas. El plan fracasa estrepitosamente, pero Fitzcarraldo se consuela viajando en barca por el río, con un fonógrafo que reproduce la mítica voz de Enrico Caruso entonando Matinata. Enrico Caruso Enrico Caruso Enrico Caruso Enrico Caruso Enrico Caruso